John Travolta recordándoles que nos puedes escuchar a través de las redes sociales estamos en vivo por íntegra youtube facebook line caster fm mister 2000 ratio en todas las redes sociales como vida real 90.3 la única tarde que te suena la música urbana de ayer la música urbana de hoy y en estos momentos vamos a presentar de la empresa Macanama Productions un talento nuevo este tema es escrito por Macanama Productions Macanama chino quiere pelear Kung Fu ¿Quieres pelear al chino? se quiva empieza rápidamente y le mete una melliza tiene que pelear la tarde urbana tiene que pelear Kung Fu Kung Fu tiene que pelear Kung Fu chino tiene que pelear Kung Fu Kung Fu tiene que pelear Kung Fu chino tiene que pelear Kung Fu Kung Fu tiene que pelear Kung Fu chino tiene que pelear Kung Fu Kung Fu tiene que pelear tiene que pelear Kung Fu Kung Fu Tiene que pelear, tiene que pelear, tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu Esto es una historia de un chino con dinero Está atrás de una tipa pero ella tiene su jevo El chino no le para, se quiere desaplantar La tipa se cotiza pero él tiene su pata El chino es insistente, le manda un presente La tipa está indecisa porque el chino no anda en gente Mira qué expediente hay, qué será del chino cuando el marido se entere Tiene que pelear Kung Fu Chino tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu Tiene que pelear Kung Fu Chino tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu Tiene que pelear Kung Fu Chino tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu Tiene que pelear Kung Fu Chino tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu Tiene que pelear, tiene que pelear, tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu La tarde urbana Tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu El chino y la tipa salen a un restaurante Yotando en risitas como la risa colgata El chino va coqueteando al chino provocando El chino sin pensarlo ya le está agarrando algo El marido va a quedar, el chino con su jeva Se le va a traer el chino pero él no tiene problema El marido le tira, el chino se le esquiva Y esa rápidamente y le mete una melliza La gente está observando al chino está mirando Cuando de prontamente sale una gente boceando Tiene que pelear Kung Fu Chino tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu Tiene que pelear Kung Fu Chino tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu Tiene que pelear Kung Fu Chino tiene que pelear Kung Fu, Kung Fu Tiene que pelear Kung Fu La tarde urbana Chino tiene que pelear con FU Un tema más De la empresa Macanaman Productions Maduro Macanaman Chino tiene que pelear con FU Y esto es Vida Real 90.3